Hoy 25 de mayo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas y en Ceuta han querido hacer un llamamiento al Ceutíes para dar a conocer su patrullero Isla de León y la labor que lleva a cabo. Su comandante, Pedro López Montoya, anima a la ciudadanía a visitarlo en el Muelle de España. De alguna manera es la manera de acercar a la sociedad a ver nuestro cometido, nuestra gente y un poco de los medios y dar un poco a entender a la sociedad la misión que tenemos. Entonces hoy todo aquel curioso que le apetezca saber un poco más es el día para venir y acercarse por aquí en el Muelle de España en Ceuta y vernos de primera mano, que siempre es mejor venir y preguntar que te lo cuenten. La misión de la Isla de León es vigilar el mar territorial de Ceuta, la protección de los pesqueros españoles, la observación de actividades en la zona del Islote del Perejil y la vigilancia del tráfico de mercancías e inmigración ilegal. Una labor en silencio de las Fuerzas Armadas que hoy es necesario conmemorar. El trabajo que hacemos las Fuerzas Armadas está repartido en todos los lugares, nacionalmente e internacionalmente y cada uno con sus competencias, en este caso el patrullero es la ciudad autónoma de Ceuta y sus aguas de soberanía, pues creo que es un poco algo de lo que estar orgulloso del trabajo que tenemos y que servimos a la sociedad. Y por ejemplo, en nuestro caso personal, ya hablando de Ceuta, pues bueno, hay que entender que es un esfuerzo, que la Armada ha puesto aquí un patrullero totalmente dedicado a los ceutís y a su ciudadanía y que trae permanente vigilancia y seguridad a la zona. El comandante también ha querido compartir detalles de la estructura del patrullero que vigila las aguas ceutíes. El patrullero es un patrullero muy polivalente, es un barco de fibra, es rápido y es muy versátil. Yo siempre digo que está muy equilibrado a la misión que se le ha encomendado aquí de vigilancia y presencia. Tenemos todos los equipos necesarios para mantener el control de estas aguas, tanto de comunicaciones, radares, cámaras, es completamente operativo día y noche y para el cometido que tiene asignado un Ceuta es perfectamente capaz.